Entonces, ¿qué crees que tengo? Primero descartaremos que no haya una fisura o una fractura costal. Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de boxeo. Estoy aquí en la setup, que he decidido grabarla dentro del vídeo aquí, creo que está bastante guapa. Bueno, como veis en el título, ha pasado lo que no queríamos que pasase, pero sabiendo de dónde veníamos y con la cantidad de entrenos que hemos estado haciendo y tal, era bastante probable. Me he lesionado, bueno, sin más, os dejo con el vídeo para que veáis cómo fue, la consulta con el médico y toda la movida, ¿vale? Hostia, me duele en la costilla. ¡Dios! ¡Ay, no puedo! ¿Estás basado, tío? ¿Alguna lesión que hayas tenido anteriormente? Tengo una lesión en el brazo, que es la que me trato con Xavi semanalmente, que bueno, no sé exactamente muy bien qué es. Xavi comenta que es de una mala postura del hombro, entonces como que va comprimido el nervio y eso ha ido causando poco a poco descompensaciones y problemas. ¿Y qué te pasa exactamente? Es sobre todo enfocado a movimientos repetitivos de los dedos y la muñeca. Por ejemplo, escribir, si escribo, bastante tiempo, bueno, no sé si escribo cinco minutos o diez, me llega a cansar un poco, me molesta. ¿La muñeca o el antebrazo? Muñeca, sobre todo muñeca y un poco quizá antebrazo. Vale. Entonces, donde me afectó es jugando al ordenador, que yo competía en un videojuego, entonces a la hora de mover la muñeca repetidamente y tal, llegaba un momento que no podía. O sea, me molestaba mucho, iba más, y cuando insistía mucho, en plan, si decía, vale, voy a ignorar el dolor, voy a seguir jugando, llegaba un momento que como que se desactivaban ciertos músculos del antebrazo y como perdía toda la precisión y era como que, como si moviese el ratón desde el bíceps, no sé si me expreso bien, pero era un poco raro. Mira, esa lesión la he tenido desde, bueno, a una hora me sigue molestando un poco menos que antes, porque puedo hacer más vida normal, pero a una hora, digamos, la tengo. ¿Alguna cosa más? ¿Nivel de lesión y tal? No, no. ¿En enfermedades? Ninguna. Pues, o sea, hace dos días. Cuando llego al 90 de dolor o 95, 100, es cuando estoy estirado. O sea, si me estiro por completo, en la cama, en el suelo, en el proceso de estirarme y en el proceso de dejar de estirarme, es cuando más me duele. En esos momentos es rollo, tengo que ir con muchísimo cuidado, creo que lo que intento es evitar utilizar el torso, lo hago de forma subconsciente, pero como que me apoyo mucho en los brazos y de esa forma consigo estirarme sin que me duela tanto, pero si no me pego un pinchazo aquí que me duele una barbaridad. Si respiro también me duele. Cuando expando la casa torácica, me duele bastante. Vamos a ver primero que no haya habido ningún problema costal, que eso lo podemos descartar simplemente con ecografía. Y si el problema es muscular, pues bueno, ya tiene otro cariz. ¿Usted qué crees? Entonces, ¿qué cree que tengo? Primero descartaremos que no haya una fisura o una fractura costal, que no sería el mecanismo con el que te lo has producido suficiente para hacerlo. O sea, aunque sean 10 kilos, tiene que ser un gesto mucho más brusco para que una costilla se rompa o una contusión muy directa. Pero hay que descartarlo. Si no es eso y es simplemente muscular, es una esguiencia intercostal que a veces cuesta solucionar, pero que bueno, ya no está grave. ¿Veis aquí? Sí. ¿Puedo empezarme en un punto concreto? Me cuesta un poco. Tengo que buscarlo tocándome, ¿sabes? Es que ahora no es más arriba. ¡Ay, ay! Aquí me duele que flipas. Ahora no me está doliendo. ¡Ay, ay, ay! Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Vale, tira abriendo brazos. ¿Eso molesta? No. Cierra el puño, empuja hacia adelante. No. Eso tampoco. Muy bien. Tira el brazo recto, sube para arriba, por el lado, tira arriba. No. Muy bien. Como si quisieras pegarme un codazo, tampoco. No. Muy bien, pues túmbate. Esta es la parte con más menos. Esa es para estirar lo que tengo que hacer aquí. Se me vuelve bastante. Literal, al poner mi cuerpo recto, me pego un pinchazo. Uf. De lado. De lado, sí. ¿Cuánto tenéis el evento? El 26 de mayo. 26 de mayo. ¿Aquí? Ahí duele bastante. Pero no sé si es... ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí es, ¿eh? Entonces, este, este de aquí, si aprieto aquí te duele. Sí. Te sigo viendo. Sí, también duele. Es que todo lo que me aprieto es, la verdad, ahí, 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 es ahí por cojones. ¿Y este es el? Esto sería un máximo. Este yo creo que es el máximo, porque la cosa es que es distinto el dolor. Claro. O sea, en todos me duele de que me se ha tocado la costilla y me dolería, pero en este último que te digo, es un dolor como un tanto distinto. No te sé definir el dolor, pero es distinto el dolor. Este es el trayecto de la costilla, ¿vale? Este que estoy siguiendo es el trayecto. Entonces, si yo te aprieto aquí, el dolor inicial está, el más agudo está aquí. Si yo toco la costilla en otro punto, como la esfuerzo, puede también ser doloroso. ¿Entiendes? Y el resto de puntos, probablemente por, por efecto de las, del músculo que se inserta en estas costillas y que es el que te has lesionado. Yo no veo ninguna irregularidad. Importante. Puede ser un pequeñito arrancamiento, del músculo este que se engancha. Esto. Los músculos intercostales son estos de aquí, los que ayudan en la respiración, por eso te molesta. Y encima, lo que hay son diferentes inserciones musculares, tanto del pectoral como del dorsal, músculos de la zona. Lo que te duele a ti es cuando haces un movimiento brusco, la contracción muscular. Y este, el tema ha sido que el músculo, sobre todo, que se engancha en las costillas, alguna de las fibras ha tirado de una zona concreta. Y eso hace que esté todo muy dolorido, pero sobre todo ese punto concreto. Es muy normal que sea esa la causa y que la costilla esté bien o como mucho tenga, a nivel de lo que es la membrana que recubre el hueso, que se llama perióstio, un pequeño despegamiento, nada más. Todo lo que implique forzar las estructuras del tronco las tienes que evitar. Las estructuras del tronco es muy difícil que no haya una actividad en la que no estén implicados. Por tanto, el reposo es casi mandatorio, ¿no? Lo mejor es que cuanto más quieto lo dejes, mejor. Más ventaja sacarás en cuanto a la rapidez de la curación. Es una lesión invalidante, entre comillas, para un deportista, porque está implicada en prácticamente cualquier gesto complejo que quieras hacer. En la pared torácica está implicada en cualquier gesto complejo que quieras hacer. Por tanto, si lo quieres hacer, el pinchazo lo vas a tener y el retraso en la curación. Entonces, estoy una semana de reposo, volvemos a chequear. Sí, incluso a lo mejor después hace falta algo más. Una semana está bien porque le das un tiempo importante a la cicatrización de la posible tensión que haya podido haber a nivel muscular. Todo esto que habéis visto en el vídeo es de hace más o menos dos semanas. A día de hoy me sigue molestando, pero mucho menos. O sea, antes ni siquiera podía dormir más de dos horas seguidas porque del dolor, la amiga que me movía, sobre todo cuando estaba estirado, me reventaba y eso me despertaba. Ahora ya estoy empezando a poder dormir unas cuantas horas seguidas. De hecho, varias noches ya de dormir siete o ocho horas del tirón. Lo único que aún no puedo entrenar al cien por cien porque me duele, sobre todo cuando hago respiraciones completas, ¿sabes? Expando bien los pulmones como que ¡pum! Siento un pinchacito aquí en las costillas y también en ciertos movimientos cuando me levanto, cuando hago abdominales, aún me duele un poquito, pero el dolor se ha disminuido bastante entonces estoy pudiendo hacer algo más que los primeros días que lo único que puedo hacer era sentadilla. Ya estoy pudiendo volver a pegar algunos golpes aunque no sea la máxima intensidad, pero los entrenos están empezando a fluir. Y nada, pues gracias por haber visto el vídeo, ojalá os haya molado. Atentos al canal porque se viene ahora mucho contenido, tengo que subir muchas más cosas. Gracias por estar siguiendo todo esto que estamos haciendo. Pronto más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!